Muy buenas, soy Miguel y hoy os voy a mostrar dos técnicas para craquelar una superficie. Una, vamos a hacerla con el producto suyo, con el craquelador. En este caso voy a utilizar craquelador de un solo paso. Y también una técnica mucho más artesanal, que es con cola blanca. ¿Vale? Aquí os dejo con el vídeo. Bueno, para empezar, lo que tenemos que hacer tanto con la cola blanca, como con el craquelador, es pintar la parte de la superficie que vayamos a craquelar con un color de base, que es el que después, cuando añadamos el color que hay por encima, va a sobresalir. Y pintamos la base, tanto para la cola como para el craquelador. Yo en este caso, para secarlo, utilicé la pistola de calor, pero lo conveniente es utilizar o secarlo al aire o con un secador de aire frío. Si lo hacemos con un secador de aire caliente, tenemos que tener cuidado porque si lo pegamos mucho, la pintura va a saltar. Vale, se van a crear burbujitas y van a saltar. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a echar por toda la superficie, una vez que ya está seco, por toda la superficie echamos el producto de craquelar. Este craquelador, como he comentado antes, es un craquelador de un solo paso, puesto que ahora vamos a echar un solo producto, lo echaremos por toda la superficie que ya tenemos pintada, y evitando siempre intentar dar dos pasadas, ¿vale? Porque nos podemos traer el producto si se hace carro aquí, dependiendo de la época del año en el que hacemos, en el que hacemos así. Ahora, vamos a hacerlo con cola blanca, sin diluir en agua, cola blanca pura. En este caso, con un dispensador, yo lo he hecho sobre la superficie que voy a pintar. Y las pinceladas aquí, tienen que quedar gruesas, unos 2 milímetros o 3 milímetros. Nos apuramos y la dejamos que tenga su grosor, y nos quedará así. En uno de los laterales de la cola blanca, para que veáis otro tipo de craquelado, he dado en una misma dirección, y después, en una horizontal, y en otra vertical. En la cola blanca, lo que vamos a hacer es, en la que hemos dado, de forma vertical, damos la pintura por encima, bien cargada, sin dejar que se seque la cola. Nunca podemos dejar que la cola blanca se seque. Ya una vez que tenemos echada la pintura, si secamos con la pistola de calor, en mi caso, con aire frío o al aire. Lo suyo en la técnica de la cola, es darle, forzar nosotros el secado. Porque así lo que hacemos, es que la cola, conforme se va secando, pues se va gritando, como podéis ver aquí. Aquí, como podéis apreciar, estoy dando a una distancia larga, con la pistola de calor, para que no se creen burbujas. Con la de aire frío, no teníamos problema. Estas son las gritas, son gritas mucho más pronunciadas, mucho más fuertes, que son más llamativas, pero dejan un relieve mucho más rugoso. El cracelador, el producto del cracelador, sí que hay que dejarlo secar. Una vez que esté seco completamente, lo tocamos con el dedo. Si está un poquito pegajoso, pero no traemos el producto, es el momento de darle. Con el cracelador tenemos que tener cuidado. La capa de pintura tiene que ser algo gruesa, pero no tan gruesa como con la cola blanca, y siempre en la misma dirección. ¿Por qué? Porque esta pintura, como vais a ver ahora, cuando nosotros echamos la pintura blanca o de otro color encima del cracelador, no os podemos traer el producto, porque el cracelador hace que se estalle la pintura que hemos puesto en la parte superior. Como podéis observar, el cracelador es mucho más fino, es más sutil, y también nos permite más, si lo hiciéramos en una madera, nos permitiría mucho más el lijar. Tenemos que tener cuidado también a la hora de, si nos queda algún puntito en el que no hemos dado pintura, con mucho cuidado, con mucho cuidado, porque nos podemos traer el producto y la pintura, y nos quedaría un desgarro en vez de un cracelador. Y aquí tenemos los dos tipos de cracelados ya secos. El cracelado de cola, que es líneas mucho más gruesas, y el cracelado con productos de un, con cracelador de un solo paso. Hay craceladores de dos pasos. A mí me gusta más el de un paso, porque normalmente, como siempre vamos con prisa, me gusta más. Las líneas que han salido en este aspecto, son mucho más finas, y mucho más lisas. Lo que con la cola blanca, son mucho más rugosas, y a la hora de guiarla, nos podemos traer el producto. Pues, aquí os dejo, y utilizar la técnica que más guste. Y como os digo siempre, hay que mancharse...